Quiero compartirte esta historia de éxito. Quiero contarte sobre Mireia Belmonte, que es nadadora olímpica. Ella desde sus 5 años empezó a nadar por recomendaciones de su médico y después en el 2018 pudo ingresar a los Juegos Olímpicos de Pekín y desde allí no paró de lograr medalla tras medalla. Ha tenido más de 40 medallas, ha batido récords en España y en todo el mundo. Y su lema es que sus probabilidades de éxito aumentan cada vez que lo intentan. Y me quiero quedar con ese lema porque qué tan cierto es cuando nosotros seguimos intentándolo, intentándolo así tengamos miles de retos y no rendirnos, cada vez nos acercamos más a esa meta. ¿Cuánto más quieres intentarlo? ¿O prefieres rendirte y nunca lograr lo que tanto te has propuesto en esta vida? Sígueme para más.